Mi ex marido es un imbécil, como se metió con la ex de mi hijo, destrozó a toda la familia. Apa, no estoy haciendo nada malo, me enamoré y punto, ¿qué estoy haciendo tan mal? Muy buenos días a todos, bienvenidos al show del problema, hoy estamos con este matrimonio, ¿usted se escuchó lo que acaba de decir Marisa? Mi ex marido es un imbécil, perdón la palabra, el término, pero lo dijo así. ¿Pero qué harías vos si quien fue tu pareja es el padre de tu hijo, con quien formaste una familia, de repente empiezas a salir con la ex novia de tu hijo? O sea, que tiene más de 20 años menos, creo que tiene 20 y pico la chica. Para muchos es tremendo, para otros, ¿no es parte del amor? No. Ah, bueno, bueno, yo entiendo, hay gente que se va a enojar, hay gente que no le va a gustar, ahora está mal salir con la ex novia de tu hijo, no es con la novia de tu hijo, con la ex novia de tu hijo. No, mal no. Está mal, vamos a arrancar así, esto ha generado un quilombo en esta familia tremendo, estamos en vivo y lo vamos a tratar en vivo el programa, así que bienvenidos a todos. Marisa, ¿cómo te va? Marisa, ¿eh? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Estoy mal, estoy devastada y vine a buscar ayuda. Una cosa es separarte y otra cosa es que aún estando separada las cosas siguen siendo malas, ¿no? Porque me creo que ya una separación es horrible. Es que yo nunca me quise separar, ese es el tema. Ah, pa. ¿Ya vos se hiciste enamorada de él? Yo lo amo a Fernando. ¡Ah, pa! Ay, no. Yo lo amo. Pero este Fernando es irreconcilable. O sea, de esta foto de ustedes, mirá qué lindo es que era. Estábamos muy bien nosotros, nos llevábamos muy bien y él hace unos seis meses que vino que está confundido. Así te dijo, estoy confundido. Que necesita tiempo. Sí. Que no sé qué me pasa. Nosotros tenemos una vida hermosa. Ahora nos íbamos a... Tenían una vida hermosa. Hablemos en pasado, porque ya pasó, ¿no? No, para mí la tengo todavía. Ah, sí. Yo lo amo a él. Ahora, él sale ahora con tu ex nuera. O sea, es tremendo. A vos te parece... No, no me pongas a mí a juzgar. Yo no es mi rol. Yo la verdad que acá vengo a aprender y a escuchar. A mediar, claro. No tengo idea. Yo hago preguntas acá. Él vino hace seis meses diciéndome que está confundido y que necesita tiempo. Entonces, bueno, yo en post, para una reconciliación, digo, bueno, me voy un tiempo de mi vieja. Le doy distancia para que él vea. ¿Qué le pasa? Va a estar todo bien. Y se va a estar... La pandemia. Me va a extrañar. La distancia nos va a acercar más. Sí, vamos a seguir hablando de nuestro viaje, porque nos íbamos a ir de viaje. A Europa. A Machu. Había todo un plan hermoso. No, no, te había de ser. Era hermosa. ¿Y qué pasó? Y ahora me entero que hace tres meses que empezó a salir con la ex de mi hijo. Y eso es lo que a mí me tiene mal. Pará, contame cuando te enteraste... Todo me tiene mal. Pero, pará, cuando te enteraste de eso, o sea, ¿sabés con qué está haciendo Fernando? Vos, ilusionada con el tiempo, la distancia, volver a reconciliarte, sales con la ex del tesoro de tu vida, el tesoro de sus vidas, ¿no? De Franquito. Franco se llama así. Sí. Qué espanto, ¿no? Sí. Para mucho, de verdad, me imagino el momento que te enteraste y dejaste la milanesa atragantada acá, ¿no? Aparte, ella estaba siempre en casa. Para mí no la hija más. Pará, dejame. Las fiestas, todo el tiempo estábamos juntos. De camino. ¡Gracias estábamos juntos!